...subdirector del diario El Litoral, una persona que trabajaba con nosotros y nos dejó clandestinamente así para hacer otras cosas. Bueno, hola Juan, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, ¿cómo te va? Buen día. Hola Horacio. ¿Cómo te va, Juanma? Todo bien, todo bien. Escucha, el 27 de marzo deberían empezar los alegatos de este juicio largo, causa Zapucai. Pero antes de hablar de un tuit tuyo de Telam, lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente. Estábamos hablando recién con Horacio del operativo Zapucai que vos cubriste. Sí, eso fue en marzo del 2017. Marzo del 2017. Gobierno de Ricardo Colombi. Gobierno de Ricardo Colombi, gobierno de Mauricio Macri. Gobierno de Mauricio Macri. Seguridad Patricia Burlis. Claro. Llegó, esa era la foto de Patricia Burlis camuflada, vestida así tipo Rambo, que llega. No le avisa a Colombia, ¿eh? Claro, no. Llegó y acá nos enteramos porque había movimiento en Itatí. En Itatí. Claro. Exacto. Y recién comentábamos esto, Juan, sobre esta llegada casi que de incógnito, y nos aportaban algunos pormenores, algunos detalles, y es que a las 7 y media de la mañana de ese día, el ministro de seguridad de entonces, doctor Horacio Ortega... Revis recibe el llamado de Patricia Burlis y es el propio ministro que le comunica al gobernador de la provincia. A Ricardo. Ah, bien. Y ahí se va Ricardo Colombi rajando, no quería perderse todo eso. Sí, claro. Había un campamento de la gendarmería con sus fuerzas especializadas, por supuesto, toda la fibra más fuerte de la gendarmería estaba presente ahí, y bueno, se montó todo en cuestión de muy poco tiempo y después llegaron las autoridades locales. Claro. ¿Cómo estás viendo toda esta situación vos de este conflicto que teóricamente los alegatos estarían empezando el 27 de marzo de esto, de la causa donde involucra al juez federal Soto Dávila y otros tantos? Sí, conflicto porque... conflicto en realidad, yo coincido con que se genera conflicto porque de un lado hay argumentos muy fuertes y del otro hay argumentos muy fuertes también, y son dos partes muy notorias. Son públicas, son notorias, tienen poder. Estamos hablando de que se está juzgando a un ex juez, se está juzgando a dos ex secretarios de muchísima importancia en este juzgado, a un grupo de abogados que se movían en el foro judicial de nuestra ciudad con mucha notoriedad, y con el aditivo de los que son personas absolutamente invisibles en nuestra sociedad, pero que están como son los narcotraficantes. Entonces, los alegatos van a ser muy interesantes. Me tocó de casualidad conversar con una persona que se desempeña en el ámbito judicial, me hacía un comentario respecto de las últimas novedades y me dice, hay que ir a ver esos alegatos porque se van a oponer fundamentos muy muy fuertes, digamos. En principio, los primeros que van a ser los fiscales. Claramente tiene que alegar Diego Iglesias, que es el jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Seguramente, porque es la costumbre de la Procuraduría de Narcocriminalidad, también alegará Martín Uriona, que es el fiscal coadubante, y el fiscal general, el fiscal federal ante el tribunal de corriente, que es Carlos Schaffer. Carlos Schaffer. Sí, seguramente los tres van a estar presentando sus alegatos. Y luego, por supuesto, corresponde que aleguen las extencias. Claro. Vos publicaste en un Twitter de Telang que dicen, revelan escuchas que complican a un ex legislador en juicio por supuestas coimas en corrientes. Yo publiqué primero en Twitter y después un cable, una noticia en la agencia Telang, donde también trabajas. Ahora te pregunto, ¿este ex legislador es un legislador del PJ y estamos hablando de Rodolfo Martínez Llano? Así es. Son escuchas de intervenciones telefónicas captadas por la Gendarmería en febrero y en marzo del año 2016, cuando faltaba un año para el operativo Sapucaí. En estas conversaciones interceptadas por los investigadores, digamos, Fabio Aquino se comunica con una persona... Vamos a recordar que Fabio Aquino era el viceintendente de Itatí, Juan, ¿no? Exactamente, el viceintendente de Itatí. Y esta persona que utiliza dos números distintos, utiliza dos teléfonos distintos, dos líneas distintas, con insistencia le pide a Fabio Aquino que le presente un abogado para que patrocine a su pareja, a su mujer, que estaba detenida a disposición de la justicia federal y nunca se tiene una causa por la justicia. Entonces Fabio Aquino le dice, tenés dos opciones. Una es el pendejo. El pendejo es un abogado del foro local, no tengo su autorización para decirte el nombre, pero Fabio le aclara a su interlocutor, este pendejo te va a hacer el trabajo en exclusiva a vos, se va a dedicar exclusivamente a lo tuyo, te va a cobrar por supuesto, va a dejar todos sus otros casos, pero antes va a tratar de sacarla por lo legal y él no arregla, ¿sí? Le explica que es un abogado que hace las cosas por derecha. Y después le dice, casi como única opción, última opción, tenés abogados que arreglan, que son los que tienen contactos. Y automáticamente Fabio Aquino le habla de Rodolfo Martínez Guerra. En ese pasaje de la conversación, son conversaciones casi, son muy similares las conversaciones que se producen entre ambas personas, tanto en febrero como en marzo. En las que giran casi exclusivamente en torno a que esta persona que quiere sacar en libertad a su pareja, recurra a Martínez Dano, donde incluso le dice dónde está su oficina, cuál es el diario que tiene, dónde se encuentra, todo, y a qué horas está. Porque Martínez Dano tiene los contactos. Y entre los contactos se hacen favores. Entonces, le explica Fabio Aquino a esta persona, que los arreglos entre esos contactos, vamos a hablar de operadores judiciales, podemos decirlo, que entre ellos no hay manejo de dinero, entre ellos no se pasan plata para lograr la libertad, por ejemplo, de una persona. Pero que a él, a este hombre, interesado en sacar en libertad a su pareja, sí le van a cobrar. Sí le van a cobrar. Y que se dirija a hablar personalmente con Rodolfo Martínez Dano. Eso fue, en síntesis, lo que dicen las escuchas. Que se transmitieron, se pasaron estas escuchas, en la sala de audiencias del tribunal, este lunes. Bien. Perdón, ¿y Martínez Dano nunca fue llamado a declarar? Yo tengo entendido que... Te miento si te digo que se fue a declarar. Te miento. Te digo la verdad, te estaría mintiendo. Pero sí hubo en esta causa muchos dirigentes políticos que fueron citados como testigos. Pero yo desconozco si Martínez Dano fue. Sí, hay que decirlo. La línea periodística, la línea editorial del Diario Libertador, intenta... Bueno, tiene una inclinación muy clara hacia las defensas, tiene una inclinación muy clara hacia las críticas a los fiscales y al proceso en sí mismo. No, de hecho siempre la postura de... Es de antes de que se conozcan estas escuchas. Exacto, de su diario siempre ha sido una defensa importante hacia el juez federal, ¿no? Hacia Soto Ávila, siempre. Sí, sí, sí. Siempre, o sea, una persona... Por lo menos, recuerdo haber leído... Ahora te pregunto, ¿esta escucha en el juicio se pasó? Sí, claro. Sí, sí, sí. Esto se pasó el lunes. Oportunidad en la que hubo también otras circunstancias. Pero bueno, le da un giro que profundiza el matiz que postulan los fiscales, digamos. Los fiscales lo que intentan mostrar a través de todas estas pruebas es que se hacían este tipo de manejos. Eso es lo que pretende mostrar la fiscalía. Claro, que había este tipo de situaciones, de plata, de coima, y con un condenado, nada menos que en la causa Zapucay. Recordemos que Fabio Aquino pudo una condena de tres años de prisión. Bueno, ya las cumplió porque estuvo... Ya las cumplió. Ya las cumplió, pero él fue condenado por asociación ilícita en la causa Zapucay. Y él entonces tenía un manejo directo con la situación que se creaba con el narcotráfico en Icaquí. Y la segunda etapa de todo hecho de narcotráfico es ir a la justicia a pedir libertades. Claro. ¿Me entienden? Sí. Una cosa abatada de la otra. De la otra. ¿Cuál es tu visión de Morenita Marín? Morenita, para mí, se tapó. Para mí se fue. Está... Yo no me animo a decir en Paraguay. ¿Se fue solo o se fue por iniciativa propia? ¿Lo profugaron? ¿Lo sacaron? No, no, no tenés idea de qué pasó con Morenita Marín. No. A ver, Morenita Marín estaba bajo la tutela, vamos a decirlo así, de... De protección de personas. No. A ver, el tribunal... El tribunal 3 de Buenos Aires... Sí. ¿Qué fue el tribunal que juzgó el operativo Sapucai? Sí. Porque recuerdan que la causa se fue de corrientes a Buenos Aires. Sí. En primera instancia la tuvo el juez Sergio Ramos. Sí. Que luego fue premiado viéndose a la corte... A la corte de la provincia de Buenos Aires. Torres. Torres, perdón. Sí, Torres. El juez Sergio Torres. Sí. Bueno, la cuestión es que se va luego la causa a un tribunal, a otro tribunal, si la pasaban al expediente porque nadie quería hacerse cargo de ese juicio tan caliente, hasta que recae en el tribunal 3 y el tribunal 3 hace el juicio, arregla una serie de abreviados entre los que estaba Morenita Marín. Entonces Morenita Marín, al arreglar como abreviado, declara, admite todos los hechos, declara y, por supuesto, sigue preso. Claro. Al declarar, él delata, delata a mucha gente, ¿sí? Al ser un delator es que él empieza a reclamar. Yo colaboré, ahora me quiero ir a mi casa. Tengo tal cosa, tengo tal otra, tengo problemas de tal cosa, tengo hemorroides, entre otras cosas. Sí. Eso no ocurrió hasta noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado el tribunal 3, que es el último tribunal que lo condena y que, por lo tanto, lleva la ejecución de su condena, es el que dice, bueno, le damos la domiciliaria porque tiene familia, hijos chicos, etcétera, etcétera, entre otras situaciones, y lo sacan de Marcos Paz, que es donde estaba detenido, y lo ponen bajo el paraguas protector del sistema de protección de testigos. Detectivos. Que ya no es en la justicia, sino que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Claro. En definitiva, lo que ocurre ahí es que le dan lo que él quería, pero lo mandan a la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿A dónde se iba mayormente la droga que Marín traía de Paraguay y de huida por siete provincias del país? A Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires. Y a Rosario, ¿no? Y donde hay un empleador y un comprador. Claro. Y son cómplices, son socios, son delincuentes, roban autos, tienen armas, venden drogas. Tenía una red de contactos tan grande, Morenita Marín, que cualquiera la envidiaría, lástima que eran todos delincuentes. Claro. Entonces, ¿lo pusieron al hombre en una casa, en la zona donde se puede perder? Claro. Y lo hizo. Directamente se fue. O se fue, claro. Yo entiendo así, esa es mi opinión. Tu opinión. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este hombre? Porque también está la posibilidad de que lo hayan despachado, de gente que haya dicho, este declaró en contra mí. Estamos lejos, estamos lejos. Pero no tenemos ningún dato. Claro. Creo que tú, Nicolman, en Página 12, habla de acreedores en Paraguay que lo estaban esperando. El tema es que también lo pudieron haber matado, Juan, o hacerlo desaparecer también, ¿no? Claro, pero yo no quiero jugar por ninguna de esas dos cosas. ¿Sabes por qué, María? No. Porque en este momento, si nosotros decimos eso, vamos a estar haciendo suponer que las personas que están siendo juzgadas en este momento tienen algo que ver con la desaparición de Paraguay. Claro, por supuesto. No, no, no. Y no tenemos... Pero hay tanta mafia en el narcotráfico, Juan, de todo esto que está pasando. Estamos lejísimos de terminar con esto del narcotráfico, ¿no? Muchos circos, todo este tema de Rosario y todo. Esto es en todo el país. Después te iba a llamar, Juan, para preguntarte por la vinculación de iglesias con la DEA. ¿Eso es también sorprendente, o no? Sorprendente. Es una... Sí, a ver. La DEA trata de establecer contactos y relaciones que tiene permitidas con todas las organizaciones de su tipo de todo el mundo. Es decir, como que venga acá la División Antidrogas de la Policía Militar de Brasil o del Estado de Brasil y le diga a la Argentina que quiere establecer un convenio para ver si vino la DEA y... Yo no tengo ningún papel que a mí la DEA, o sea, o que iglesias de la DEA, yo no lo sé. Claro. Ahora tenemos también una estrecha relación. Quiñones es de Formosa, ¿verdad? El tribunal, claro. El juez Quiñones... Quiñones. Rubén Quiñones integra este tribunal que está juzgando... Y es de Formosa. Claro, porque está integrado por un juez del Chaco, un juez de Misiones y un juez de Formosa. Claro. Quiñones dice que se habla de una estrecha relación con Gildo también, con Gildo, en plan todo esto. Bueno, al 27 empezarán los alegatos, va a estar genial, Juan, esto. Sí, hay que escucharlo. Hay que tener paciencia porque van a ser largos, pero van a estar buenos. Claro. Gracias, Juan. Saludos a tu compañerito. Bueno, acá está. Gracias. Saludos a todos. Ahí está. Juan Manuel Lapra, ahorita hablando de todo esto, que nunca tocan el tema de la justicia federal, de lo que está pasando en el juzgado federal con el tema de esta situación de narcotráfico. Pero quiero irme porque no puedo no tener... Acá tengo, que quedó pendiente.